El procedimiento se realizó por parte de efectivos del Grupo de Apoyo Operacional y fueron un total de 198 unidades de licor variado, las que fueron decomisadas por las autoridades en el kilómetro 35 en Huaycará de Golfito. El licor era transportado por un costarricense en un vehículo de carga liviana. El conductor presentó solamente una factura, por lo que coordinaron con la Policía de Control Fiscal para verificarla. Las autoridades fiscales determinaron que la factura no presentaba la información completa, por lo que procedieron a incautar el licor. Entre el licor había aguardiente, licor de hierbas, ron, vodka y cervezas.